Señor Sihan, se lo agradezco, no le quito más tiempo. Hola, bienvenido. ¿Mi visita lo interrumpe, señor Sihan? No, para nada. Dime, ¿es por negocios? No. Sé de la relación indebida que tiene con mi madre. Y sea lo que sea que tengan, quiero que se acabe de inmediato. No volverá a ver a mi madre jamás. Y respecto al acuerdo que tiene con empresas a Doglu, no se preocupe, que ya me encargué de anularlo todo. Señor Mehmet. No puedo oponerme a que cancele nuestro contrato. Esa es su decisión. Si usted no quiere hacerlo, entonces no trabajaremos juntos. Pero usted no puede interferir en mi vida personal ni en la de su madre. La señora Serefo ocupó un lugar muy importante en mi vida. Nadie puede terminar con esta relación a menos que ella así lo quiera.